En esta película trabajé con dos historiadores, con uno en particular porque es el que me acompañó desde el principio del proyecto, cuando eran series documentales, que es Gabriel Dimeglio, y con otro que me acompañó en esta película en particular que es Javier Trimble, son dos historiadores magníficos. Gabriel Dimeglio en particular tiene un libro que se llama Viva el Bajo Pueblo y tiene un estudio sobre ese momento histórico particular que es la Revolución de Mayo, que lo describe de una manera alucinante, la verdad que nunca había leído un libro así. Y él me ayudó y me guió mucho para ir encontrando las distintas, digamos, curiosidades, porque esas son curiosidades, pero son curiosidades que hablan de otra cosa. Curiosidades como por ejemplo que San Martín, y esto lo leía en el documento, el mismo documento que se le manda el gobierno central, donde le responden a San Martín que el uniforme que él ha diseñado para el regimiento de granaderos a caballo, no lo pueden realizar porque le falta material. Entonces le dicen que lo van a hacer como pueden y que va a ser mucho más simple. Por eso que el uniforme que tiene es un uniforme muy simple con una falta de material. Y eso habla de muchas cosas. Si bien es una curiosidad, dice muchísimo. Habla de la pobreza de ese momento. Habla de un estado en revolución que no tiene un peso en las arcas, no tiene un solo real. Está sin un man. Y hacen lo que pueden con lo que tienen. Otra cosa interesante es que, por ejemplo, el regimiento octavo, que estaba compuesto por negros, mulatos, libertos, era un regimiento que tenía mucha base roja. Sé que es raro porque el rojo, según otras cosas que habíamos leído, no entraba al país. No entraba porque era una tintura que se conseguía a través de un morusco de Galicia. Estar en guerra con España, imposible conseguir, o sea, se ve con todo el comercio. Entonces, ¿por qué tenían rojo? ¿Cómo hicieron para estar rojo? Y eran, en realidad, los uniformes de las invasiones inglesas, de los ingleses que habían sido capturadas, los hicieron de nuevo y utilizaron mucho rojo desde ahí. Algunos que los desarmaron y otros que más bien usaron esa base. Entonces, esa cosa de hacer los uniformes de apuchito, de que todas las armas tenían impreso el escudo real. O sea, pelearon con lo que tenían y se movían con lo que tenían. Y eso me parece, tal vez, lo más magnífico cuando uno empieza a investigar en profundidad y en detalle. Que en eso Gabriel me ayudó muchísimo. Realmente me hizo leer lo que daba a leer. Me llevó a lugares que, si no, no hubiese accedido. Es muy difícil de acceder. Hablé con mucha gente que estudia específicamente de ciertos temas particularísimos, como por ejemplo, ¿cuál es el tipo de arma realmente que estuvieron usando y por qué? ¿Cómo se hicieron las tercerolas? Porque las tercerolas no sabían lo que eran, pero las tercerolas son un fusil recortado que se sirve para caballería. Porque uno puede hablar con un... con un cosa sin caballería. ¿Y cómo lo hicieron ahí? Los cortaban. Y esas cosas son muy interesantes, ¿no? Creo que es justamente como te decía antes. Cinco años de investigación ayudaron a que cada detalle de la película esté en el lugar que tiene que estar y no corrido. Y está todo diseñado de una manera, te diría, casi como una... como unos rastos. Cada cosita en su lugar para armar un micromundo, donde incluso el candelabro es el candelabro y no más o menos. Si vos ves, en la película casi todos los interiores son interiores muy pobres, ¿no? No hay... son casi todos de adobe, palo uno atrás del otro y un poco de barro. Y eso también, si bien se podría decir que una curiosidad habla de algo tan maravilloso, que es el destino de una gran parte de la humanidad se decide en lugares extremadamente pobres y miserables. Entonces sacarle la idea de conjura de palacio y llevarlo a una... a un rancho muy humilde de Cuyo, me parece que es lo más... tal vez lo más interesante que esta película pueda entregar, ¿no? Hay algo también de la película que a mí me gusta mucho y que también tiene que ver con investigación y también tiene que ver con una decisión de recorte. ¿Por qué poner al Fray Aldao como personaje coprotagónico, digamos, como personaje secundario, y Aldao fue una persona... un personaje increíble porque recorre lo que esa época era. O sea, la única forma de estudiar que tenías era algo cura o militar, no tenías otra posibilidad. Aparecen algunos, como Moreno, que puede estudiar abogacía en el Alto Perú, pero la mayoría no tenías oportunidad de leer un solo libro, aprender a leer y escribir, sino era de esa manera. Y el hecho de tener a un cura que en un momento toma las armas, si bien está corrido históricamente en la película, Aldao toma las armas en un enfrentamiento anterior a Chacabuco, dramáticamente era muy interesante que sucediese ahí, el hecho está, digamos, un cura que toma las armas porque entiende que su labor como cura no es suficiente por un momento de revolución. Y eso es algo muy tremendo, ¿no? O sea, es muy tremendo. Un tipo que moralmente se encuentra con un dilema y el dilema es, solamente dar la extrema opción o preparar la tropa para que lleguen al cielo bien, no impide que lleguen al cielo. Y eso me parece, no sé, hermoso, te diría. Y ahí es donde también entra un montón de detalles que tienen que ver con el clero, y un montón de detalles que tienen que ver con los curas revolucionarios, que fueron importantísimos. Y también un montón de detalles que tienen que ver con que muchos de los curas estaban, obviamente, del lado de los realistas, y muchos de los curas estaban del lado de los patriotas, y no necesariamente era porque eran españoles o habían nacido en América, sino por una cuestión ideológica. Y eso también es buenísimo, porque de un lado y del otro la constitución del ejército era prácticamente igual. O sea, los curas podían ser españoles o americanos, los soldados pueden ser españoles o americanos, pueden ser esclavos, esclavos de los dos lados, y eso es como notorio. Entonces termina teniendo los sesgos de una guerra civil que devine una revolución que genera naciones, más que una guerra entre naciones, porque no existen como tal.